bueno regresé aquí a donde compré la caja de herramientas porque puso todo a un dólar las herramientas y dije no pues voy a regresar a ver si se me pasó algo cuando me vea la caja me lleve toda la carrera y pues vamos a regresar a ver si encontramos algo más bueno ya regresé bueno vamos a ver si encontramos más herramientas buenas ya se vino la lluvia y vamos saliendo de hecho vino un primo latino y compró los dos carros por la ridícula cantidad de 400 dólares los dos este es un Honda no sé tal vez será un Honda 99 quien sabe que le faltará dijo la señora pero se llevó una buena ganga yo me llevé unas cajas de herramientas y otras cosas por ahí así es que vamos a llegarle tuve que darme una vuelta compré otras cosas de hecho se me pasaron algunas herramientas de vi algunas herramientas del Snap-on que compré de unos dados otros de impacto cada rato les muestro lo que agarré y bueno pues vamos a llegarle las cajas estas a parecer están vacías ya las limpiaron vi que tal vez un cajón o dos traían algo como traían algunas cositas entonces un rato lo vamos a investigar ya estamos listos para ver las herramientas que compré de hecho compré dos cajitas más bueno serían cuatro vamos a empezar a verlas por acá tenemos a esta pequeñita no es de marca pero estas siempre se venden rápido esta se abre de esta manera aquí son dos esta esta es de la de la rem line así se llama solamente es una parte de tres la puse al revés pero bueno aquí tenemos esta como de los años 70 necesito una buena limpiadita lo que hizo esta persona sacó todas las herramientas de todas las de todas las cajas yo les dije que vi herramienta cuando le fui a comprar y solamente me traje lo mejor pero quise volver para ver que más tenía de hecho yo le ofrecí aparte de los 500 dólares de la caja de hace una semana algo así le ofrecí mil dólares por todas estas cajas y toda la herramienta dijo que no entonces volví ya tiempo después ahora si me traje toda su herramienta me traje aparte las cajas y pagué se hagan de cuenta como 750 dólares por todo o sea que me fue mucho mejor porque me ahorré aparte 250 dólares bueno estas son las dos cajitas y aquí tenemos este carro bueno la marca creo que algo así que se llama Speciality algo así y bueno este es como era como un carro de servicio de aire acondicionado aquí lo tenemos ya está antigüito es una lámina bien bien pesada las rueditas giran muy bien los cajones todavía están bien trae algunas cositas como algunas lijas de parte viene esta planchita o plaquita para revolver las cosas me imagino que perteneció a una persona que se dedicaba a arreglar carros y está enterito este me lo traje aquí tenemos la otra cajita tampoco dice marca pero como les mencioné todo como tienen muchos cajoncitos mucha gente las compra así bueno pues aquí la tenemos ya me traje esa estas dos y ahora sí vamos a ver la herramienta que me traje ella las puso en estas cajas de o la persona que estaba vendiendo les comenté que desgraciadamente el esposo falleció y la sacó de las cajas de herramientas y las puso en cajas así y estaba vendiendo así es que pues aquí vamos a ver de todo para empezar vamos a empezar con este taladro les comenté pagué 250 dólares por todo así es que siento que estuvo bien no le regatí así los precios que me daba eso fue lo que lo que le compré aquí tenemos a este taladro de la Milwaukee este es de tres octavos tres octavos no trae el cargador pero no hay problema tengo como diez de estos y todavía trae carga vamos a ver si podemos ver esta les comenté que me había traído todas las los dados bueno no sé si la puedo la voy a poder sacar esta cajita azul es una caja china o taiwanesa pero está el el estuche completo y es de los más grandes a pesar de que es china o taiwanesa ya no sé ni que será si es china a pesar de que está a pesar de que es asiática pues aquí viene todo lo que viene aquí es un estuche gigante de machuelos usualmente los regulares vienen así y valen entre unos 15 a 25 dólares estos están bien grandes trae su llave grandota viene de todas las medidas especialmente bueno aquí tiene la de son las milimétricas aquí nomás se conocen como métricas y está nuevecito de paquete cuánto andará tal vez andará unos 85 dólares es lo que le calculo uno bueno ya estamos hablando de 800 dólares nuevecito de paquete nunca lo utilizaron así es que ya salió este tremendo estuche este está bien pesado así es que lo voy a poner por aquí y vamos a seguir viendo herramienta esta herramienta es de mano esta no trae nada pero esta me la regaló al final dice este no trae nada llévatelo es de la Pittsburgh es de lo más barato aquí en Estados Unidos de la marca Harrow Freight y estas eran como venían así los dados de impacto y ya no se venden así ahora sí ya nomás le meten puro vienen colgaditos en plásticos vamos a ver lo que hay aquí en esta cajita vienen dados extensiones este si me acuerdo haberlo visto rápido vienen extensiones la mayoría son de la Craftsman puntas taiwanesas muchos dados de la SK una extensión de la Snap-on de 3 octavos sirve a la perfección aquí la tenemos ya salió esta estas usualmente se venden como en 50 dólares ya vienen un montón de dados les digo que son de la de la SK viene una extensión pequeña como de 6 de la de la MAC este aquí tenemos a este dado este es de la marca Black Hawk este es de un sensor bueno pues estos vienen vienen aquí vamos a empezar a ver por aquí lo bueno que ustedes no pueden oler porque huele un poquito raro hagan de cuenta los ratones como que se han de ver dado su paseadita por aquí aquí vienen puras herramientas de de mecánica tenemos a este micrometer bueno pues aquí lo tenemos otro micrometer micrometrico unas pinzas vamos a ver que es esto son como o son válvulas luego lo vamos a revisar esto es lo que viene aquí este ya lo vimos este es un una herramienta para los dice ahí cylinder gauge nuevecito nunca lo lo usaron bueno pues aquí lo tenemos está completo este es este está de buena con esto al parecer bueno nomás dice ahí fase 2 miren aquí bastantitas cajitas así es que así como las vi pues vámonos tenemos este es un estuche completo de impacto y este es de la marca AOK AOK hecho en Taiwán es una marca que salió al mercado ya no la he vuelto a ver bueno ya salieron nuestros dados aquí está otro micro meter bueno tienen ahí unos regalos de unos ratones tenemos este vamos a ponerlo por acá era como también pertenecieron como a los machinists este este que será esto es para medirla es un un micrometer pero de para la profundidad como que trae más cosas aquí bueno aquí ya tiene una aguja aquí tiene otra desde la central parece que es central machinery la marca aquí tenemos otra central también estas son puntas para los son puntas parecen de los micrometers ya salió esta otra y aquí viene un torquímetro si este parece que es SK o Proto y este es de media es un torquímetro y si es de la marca Proto parecer vamos a hacer un enfoque bueno parece Proto ahí lo tenemos si es marca Proto es marca Proto de media ya salió este torquímetro bueno ya lo tenemos aquí venía enrollado aquí este trapo viejo vamos a ponerlo por acá bueno pues si están saliendo herramientas buenas bueno bueno aquí tenemos otra herramientita que será esto luego lo vamos a revisar bueno esto si está bien pesado dice ahí cuatro pares de paralelos son chinos vamos a ver que serán o si estos son herramientas de de los torneros aquí vienen son son como de acero inoxidable un navecito de paquete como que nunca lo usaron ya salió esto vamos a seguir escarbándole aquí tenemos otro estuche dice ahí telescoping gauges de la marca ENCO parece nuevo hoy aquí lo tenemos bueno pues ya son otro paquete me imagino que no sé si el señor se dedicaría a la a la a la tornería otro micrometer unas tenacitas muy buenas tenemos otro estuche o es un es un caliper pero grande nuevecito nunca lo usaron bueno pues ya salió este y aquí tenemos son chinos también son dice ahí bloques de fierro están pesados también nuevecitos y sabe qué material serán parece en metal bueno son dos bloques con hoyos me imagino que de torneros pues esta esta caja era de pura imagino de un tornero tenemos aquí estas escuadras otro estuchito también de la marca central o este es otro otro otra herramienta y este último otro micrometer y ya están fueron nuevos pero nunca los utilizaron se ve ya se están corroídos huelen mal vamos a ver qué hay aquí esperemos que salgan los los billetes verdes tenemos otra herramienta esto debe ser de tornería también de la marca central bueno quién sabe qué será esto muchas herramientas que existen aquí tengo son puros dados tenemos un maneral ya este maneral es antiguo y de la marca williams aquí tenemos ya un maneral de media de la marca williams de las mejores marcas aquí en ee 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 este es un imán para cuando se nos caen los dados un imán de extensión tenemos otra extensión esta no se alcanza a ver tenemos otra matraca de media y esta es la marca proto también la proto fue la que empezó a sacar estas matracas a finales de los años 1940 se llamaba plump después cambio proto y tiene el mismo modelo desde los 80 lo más cambió bien poquito la forma y esto es lo que se sigue vendiendo todavía así otra matraca extensiones estos son dados de impacto son chinos una matraca bueno esta es de la marca MAC ahí lo tenemos MAC cabeza redonda de media sirve a la perfección de 10 pulgadas otra extensión bueno pues está saliendo bastante herramienta de mano aquí vienen pues bastantitos dados aquí tenemos un nivel es un pulidor de tubo de PVC bueno pues ahí vienen bastantitos dados ahorita los vamos a alinear para no perder tiempo estos son chinos más que nada aparte también me traje como esta pulidora esta es de la marca Rodak estas darán unos 85 dólares vamos a probarlas a ver si sirven me imagino que sean de servir muy buena marca marca Rodak es una pulidora de aire otra pulidora de aire esta dice ahí esto nomás dice ahí national detroit detroit este ya las he vendido las he vendido como unos 75 dólares y que la tenemos vamos a ver si todavía sirve esta es una pulidora también un montón de dados de media todos son de impacto son métricos o milimétricos vienen tres de la marca de la marca right otra de las mejores marcas no los vamos a ver nomás se los presento ahí esto fue lo primero que vi cuando llegué más extensiones aquí tenemos una extensión esta es de la jh williams una extensión de un cuartito largota y esto si vi viene el juego completo del snap y viene uno chino también que es ese unas extensiones esas si las vi son de la craftsman parece una matraca por ahí vieron una matraca pequeña de la craftsman creo que es esta bueno pues aquí está hecha aquí de un cuartito viene esta matraca de dedo esta es taiguanesa de un cuartito también les decía salió del snap este es largos de cromo el otro es taiwanés son herramientas de mano y pues creo que ya sería todo no acá hay otra caja sin cinceles largos del atasco o aquí está este este taladro antiguo vamos a ver si sirve después este taladro es una marca para pulir sacaron mucha herramienta de pulir se llama six y este lo vi nunca lo había visto entonces cuando lo vi pues dije me llevo toda la caja y bueno este anda como en unos cincuenta sesenta dólares en internet son muy difíciles de agarrar pero esta marca si viene aquí en ee 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 y la llegan a ver especialmente yo ya les he presentado algunos algunas de estas marcas herramientas se venden bien caras andarán en unos 300 a 800 dólares y me salió este así es que me lo traje ya con toda la caja también viene también otra pulidora de la marca Rodak que la vi acá este es de aire este es el cordón del taladro de aquí tenemos esta pulidora también de aire y es de la misma marca Rodak hecho aquí en ee ee dice straight line sander y bueno pues estas andarán unos 60 dólares y aquí viene más herramientas de mano hasta las lijas de la de la Rodak vienen aquí y aquí vienen pues herramientas de mano vienen cinceles estas para las al trabajar con la suspensión vienen bastantes puntas para trabajar con la suspensión algunos son chinos y otras son de la snap son como dos nomás de la snap así es que no no hay mucho me traje también unas pinzas como estas y estas estas ahí las eché lo único que dejé fueron llaves chinas y otras llaves y pues eso no me lo quise traer unos desarmadores lo tenían en otra caja y pues bueno pues esto fue lo que agarré vamos a sacar la herramienta de aquí para ponerla en la mesa y para ver una pues una mejor vista de lo que agarré